¡Hola! ¿Qué tal? Saludos muy especiales que nos siguen a través de caquetanoticias.com y a través de las diferentes redes sociales como Caquetá Noticias. Mucha atención que nos desplazamos hasta la bocatoma de Servá, aquí en el punto conocido como El Caraño, donde representa precisamente el inconveniente que tiene sin el servicio de agua potable al 80% de los habitantes de la capital caqueteña. Me acompaña el ingeniero Erleí Suárez Cuellar, quien es el subgerente precisamente de Ingeniería Servá. Ingeniero, bienvenido a Caquetá Noticias. Contémosle un poco a los seguidores los trabajos que realizan. Gracias John, darle un saludo especial a los florecianos, a quienes estamos trabajando aquí. Y pues, a ver, como estamos viendo en la parte de atrás, tenemos una gran máquina, la retrocedora que está dragando en el río nuevamente, recuperando el cauce o los canales que son los que conducen el agua hacia la estructura de captación, hacia la bocatoma. Desde muy temprano en la mañana, desde las primeras horas del día, hemos estado trabajando para recuperar el cauce. Hemos tenido inconvenientes porque aquí en este punto convergen los dos ríos, el río Bacha y el río Caraño. Antes el río Caraño estaba llegando aproximadamente desde unos 100 metros aguas arriba, y ahora nos quedó, como cambió el río, nos quedó a escasos 20 metros de la captación de la bocatoma. Bueno, esto ha hecho, pues, también que todos los sedimentos se arruben de una forma directa, digamos, sobre las rejillas, y esto es lo que ha obstaculizado todas las estructuras de captación del líquido. ¿Usted quiere decir precisamente que cada que se incrementan las lluvias, afecta la bocatoma? Sí, el comportamiento ha cambiado ahora, John. Antes, digamos, nosotros no teníamos inconvenientes, pero como les digo, nuevamente, el Caraño, hace aproximadamente un mes, una creciente súbita, unas gran masas de materiales hizo que se reacomodaran los canales. Esto cambió el comportamiento, ahora tenemos que lidiar con esta situación. Sin embargo, pues, aquí estamos de todas maneras para tratar de reacomodar, o más bien recuperar el cauce normal que traía el río Caraño. Bien, Niro, ¿para cuándo los florecianos pueden precisamente esperar que ustedes restablecen el servicio de agua potable? Bien, nosotros estamos trabajando también en la parte de abajo, haciendo limpieza en las estructuras de desarenación, en el desarenador. Ahí estamos lavando las solvas. Estamos, yo creo que alrededor de unas dos horas más de trabajo para recuperar las estructuras. Ya empezar a llevar agua desde este sitio hasta la estructura de desarenador. Y luego, sí, llevarla hacia la ciudad. O sea que yo pienso que por ahí, tipo 6 de la tarde, estaríamos empezando a enviar agua desde aquí de la Boca Toma hasta arriba hasta el diviso. Para que mañana, por ahí, tipo medio día, ya empezamos a restablecer el servicio en la ciudad. Muchas gracias, su gerente de ingeniería de Cerva, al ingeniero Erleí Suárez, que está conozcimamente que continúe los trabajos aquí en la Boca Toma, el Caraño, para poder restablecer el servicio de agua potable a los florencianos el día de mañana. Te voy a llamarte me informando para Caquetá Noticias. Noticias destacadas. Esto va. Gracias. ¿De aquí mismo? Aquí, amigo. Cervav. Trabajamos por el ambiente y nuestros usuarios. Y queremos que conozca el equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Representamos con orgullo nuestros principios corporativos. Calidad. Compromiso total. Respeto por nuestros usuarios. Responsabilidad social y ambiental. Cervav. Agua. Valiosa para la vida. Cuídala. ¡Cuidala!